En la carrera 23 con calle Sexta A, Villa Aurora, parte alta del José Antonio Galán, la próxima semana comenzarán las primeras fases de los trabajos de construcción de la red de alcantarillado para esta urbanización. Así lo oficializa el gobierno municipal de San Gil, quien explica cómo se logra sacar adelante el proyecto de alcantarillado para este sector, después de muchos años. Después de cerca de 15 años de estar pidiendo a la comunidad de este sector para solucionar el tema de alcantarillado, vimos una solución que es muy importante y que con ayuda del sector privado logramos bajar en un 50% los costos. Si se hiciera este proyecto con recursos públicos, 100% estaría costando cerca de unos 140 millones de pesos. Esta obra beneficia a 62 familias, es entregarles el alcantarillado a este sector, inclusive por salud pública. Hay que hacer una obra de estas importante, aquí hay muchísimos niños. La administración invirtió a través de Acuazán en un convenio que se hizo, cerca de 23 millones y medio de pesos con materiales, la comunidad coloca la mano de obra. Por su parte, la empresa del acueducto a través de la cual se hizo la entrega de materiales, tubería y otros elementos, anota que con este tipo de ayudas se inicia la solución a una situación muy particular. Un problema de salud que tiene este sector de San Gil, no tiene alcantarillado, hay algunos problemas de salud que ya se están presentando, y con eso ya creo que le hemos garantizado a que todo el municipio de San Gil en un 100% tenga su red de alcantarillado. La ingeniera jefe de Acuazán ratifica la entrega de los materiales para la construcción de la red. Les dimos 50 tubos de 8 pulgadas, que son 40 se necesita para el alcantarillado. Los 10 tubos siguientes son los del desagüe, 15 tubos de 6 pulgadas para las viviendas que ya están habitadas, que son 15, 15 sillas jet, y todo el material que necesitan para los pozos como son ladrillos, cemento, arena y triturado. Las tapas no, pero nosotros dijimos que las tapas vamos a hacer en provisionalidad. Después cuando se termine, pues miramos a ver, para darles el suministro de las tapas de los pozos de alcantarillado. Uno de los socios del predio colindante, Proyecto La Gran Reserva, construcción de apartamentos, anunció ante los asistentes y se comprometió con el alcalde y la gerencia de Acuazán, su autorización para el paso de la red de alcantarillado de Villa Aurora. Además, informó que prestará una maquinaria para las excavaciones y agilizar el trabajo. Hemos tomado la decisión de darle servidumbre y de conectar Villa Aurora a la red principal de alcantarillado que se desarrollará en nuestro proyecto, y además le vamos a facilitar la maquinaria que sea requerida para efectos de poder desarrollar un proyecto de alcantarillado adecuado y que le permita a toda la comunidad tener un muy buen servicio. Paralelamente, la administración está en el propósito de construir un tanque de 2.000 metros de agua potable que le permitirá a todo este sector de San Gil tener de verdad agua de calidad y un servicio público complementario. Por su parte, el líder del barrio dijo que la comunidad cuenta con un número específico de ciudadanos listos para el trabajo de construcción de la red. Esto le va a dar la solución de alcantarillado a cerca de 62, 65 familias. El compromiso del señor alcalde es, como ustedes dieron cuenta, él aporta los materiales a través de la empresa Cuasán. La comunidad aporta la obra de mano y no conocía ahorita la información, pero el señor Freddy Anaya va a colaborar con Retroexcavadora. Estamos iniciando labores el próximo lunes, vamos a integrar unas cuadrillas con la comunidad e iniciamos las labores en la parte de obra civil. La parte de supervisión va a estar el ingeniero José Humberto Remolina. Y no, pues muy contento porque se sabe que es un problema de salud pública de año, llevamos 15 años con este problema. Aparte de que el señor Freddy Anaya nos ha otorgado la servidumbre de por vida, acaba de firmar el documento, entonces ya él nos deja conectar el emisario final del sistema de él. San Abria Melgarejo anotó que para los trabajos inicialmente habrá una vinculación de una cuadrilla de 10 hombres y luego se irán vinculando otros, pues hay 30 más disponibles. Todo depende de la marcha y necesidad de la obra. La comunidad ha pedido que le ayuden con otros materiales para sus viviendas, anotó el directivo de la Junta Comunal.